Esta es la nueva y sensacional linterna que nos acaba de llegar, esta es la caja original de la linterna, viene de tres colores, viene presentación amarilla, verde y azul. Este es el producto y si como viene, viene con la espectacular linterna que viene con luz LED de 7 bombillos diferentes, como pueden ver, tiene gran potencia, iluminación blanca, lo cual hace mejor nitidez. Viene con batería recargable, que es lo que la mayoría de las personas se quejan en una linterna que tienen que comprar batería y viene incorporada, tan solo es conectar al toma y listo. Ya está la batería recargable aquí dentro de la linterna, viene con lámpara, ideal, se saca de aquí, la encendemos y listo, para hacerlos escritos en horas de la noche o también para las personas que andan en carro en altas horas de la noche, un pinchazo, los que trabajan en el carro, sirve ideal para tan solo es colocar aquí y pueden trabajar bajo el carro sin ningún inconveniente. También para hacer, como vuelvo y les repito, escrito en horas de la noche, tan solo es colocar aquí y ella alumbra de color blanco, lo cual hace más clara, es más clara a la hora de escribir. Y lo más interesante también es que viene con este magnífico y espectacular radio, lo cual vamos a probar en estos momentos, ¿sí? Como pueden ver, aquí es el volumen, tiene muy buena calidad de volumen, volumen graduable. Y aquí tenemos las emisoras, podemos escuchar música y alumbrar a la vez, o si hacemos estudiar, podemos escuchar música y estudiar a la vez. ¿Eso ya les gusta a la persona? ¿Sí? No tiene ningún inconveniente. Sí, cómprenos, somos Cali Centro, empresa reconocida, al internado no se le pierde la señal, pueden escuchar el umbral a la vez. Gracias.